Por eso que le digo que lo importante no es creer en Dios, lo importante hermanos es creer a Dios. Lo importante es creer en Dios, ¿noten la diferencia? Es pequeñísimo, es algo minúsculo, lo importante no es creer en Dios porque el mundo está lleno de religiosos y como venimos peor que Sodoma y Gomorra. Y los pecados del hombre han llegado nuevamente hasta las puertas del cielo y Dios no queriendo que el hombre florezca nuevamente nos visita. Y aquí con nosotros el Señor en espíritu y en verdad con su palabra nuevamente. ¿Por qué con su palabra? Porque es el día de hoy el hombre no conoce la palabra de Dios.